Para el gobierno del cambio, la educación es el eje fundamental de la construcción de una sociedad equitativa, justa y en paz. Desde el Ministerio de Educación estamos comprometidos con garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes accedan a un sistema educativo con calidad y pertinencia en todos los niveles, haciendo énfasis en las poblaciones y territorios excluidos. Esta educación de calidad debe iniciar desde la primera infancia. Por ello, hoy más de 1.490.000 niños y niñas reciben atención integral en educación inicial a través del ICBF y 442.000 están matriculados en los grados de preescolar. De otra parte, hemos priorizado la formación integral de nuestros estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte y bienestar físico, la educación ambiental y la educación crece. Asimismo, se han focalizado 144 establecimientos con el programa Sonidos para la Construcción de Paz, el cual busca fortalecer iniciativas comunitarias relacionadas con las experiencias y expresiones artísticas y musicales, con enfoque en municipios Pedet y Somac, pueblos étnicos y población afectada por el conflicto armado. Además, hemos avanzado en la consolidación del Sistema Regional de Educación Media y Superior en zonas de ruralidad dispersa, CIMES, adicionalmente se adelantaron 28 encuentros territoriales para conocer y consolidar las percepciones de la comunidad rural respecto a la necesidad de hacer una resignificación que permita una mejor articulación entre estos dos niveles educativos. Esto ha permitido concretar la ampliación de la oferta educativa, facilitando la continuidad de 4.052 estudiantes en el sistema a partir de enero de 2024. El fortalecimiento de las instituciones locales y organizaciones comunitarias también ha sido un foco para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por ello, se implementó la estrategia de fortalecimiento de capacidades de gestión territorial en el sector educativo, beneficiando 86 municipios PEDAT y 258 sedes educativas rurales y rurales dispersas. Garantizar que la educación de calidad y pertinencia llegue a todos los rincones del país es un compromiso común para todos los actores del sector educativo. Juntos avanzamos en el cumplimiento de nuestras metas. Colombia Potencia de la Vida